Pensamiento De la fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Hasta ahí dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Manda pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que pienso en ella Aunque no piense en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en ella Gracias por ver el video.